¿Dónde estás, Elidys? Gracias Gonza. Tiene una carta de guerrero también, ¿no? No, una carta de Mimazo. Este no es como el pala que lo que gane te hace mierda, Carnesot. ¿Será que no usa el mono? O sea, usa eso y no usa el mono. ¿Qué me dio? Me robó Elis, el hijo de puta, estoy seguro. Estoy seguro que me robó Elis. Y la tenía antes que yo, después de todo lo que robé. Sí, sos una verga. ¡Qué orto, Dios! O sea... En serio, me va a ganar por eso el imbécil. Juego un mazo de mierda y me va a ganar por eso, qué mal. O sea, si no me robaba Elis, tenía el juego creo que ya ha ganado. Salvo que él usara su propia Elis, pero... Cambio. Y el Sepultar, él no usó Sepultar todavía. Dos Elises, o sea... Le da dos cartas extras. No, así no puedo hacer nada, yo con tres. En fatiga no le voy a ganar supongo. Así que me imagino que robo a ver si saco el mapa este turno. No, ni siquiera jugué listo todavía. Y ahí, si usaba doble Sepultar, o sea... No, no, el tema es que no tengo forma de ganar porque... Él directamente, aparte de los dos Sepultar, sacó como cinco Elises. O sea, el hijo de puta me robó dos Elises. De todo el mazo me robó dos Elises. Y es demasiado eso. No le puedo ganar a tanto mazo. Encima me hace... me abre el pelotudito este. Pero qué pasa, a mí me quedó Elis en las últimas tres cartas. Entonces, por más que robara no le podía ganar nunca. No, 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 no. Usa al mono y le toca más Elises al sidoso de mierda. O sea, tiró como siete Elises en un partido. ¿Tienes el Oster? Oh, a ver, espero que no me baje. Gané tres juegos estando en tres. Y me gana un rank 11, no es que me gana un fracaso algo de... Que bronca que da tryhard y ahora si Si es Tempo o Patron creo que estoy favorito a ganar el partido Por más que ellos me puedan ganar creo que estoy favorito entonces Ojalá sea Patron ¡Dani! Muchas gracias por el Subman Para pasar la sala Muchas gracias Dani